Un bebé abandonado. Yo dije, no, ella se fue a tomar y me lo dejó acá. Pero esperé hasta la noche y nada, ya no apareció. Le había dicho a Daniela que ella se iba porque no estaba preparada para ser mamá. Una abuela que tendrá que hacerse cargo de él. Yo le decía a María, ¿qué vamos a hacer con el niño, María? Una improvisada familia que le dará todo su amor a este pequeño. Él siempre ha sido un hijo más. Cada rato le repetía a uno, mamita, yo te voy a amar toda la vida. Y era dar besos, era colgándose a toda hora encima de uno. Pero tres años después... Es allí cuando ella me dice que a Santiago se lo llevara. Entonces yo me preocupo y digo, bueno, ¿cómo así? ¿Quién se lo lleva? No me importaba el riesgo que tenía que coger. Si llegaba la policía, pues yo la enfrentaba sola. Pero que no se lo llevaba, no se lo llevaba. Su madre biológica vuelve para recuperarlo. Y explicar las razones detrás de esa mala decisión. Sí, lo abandoné. Y si yo la pasé esa noche en la calle, no voy a pasarlo con mi hijo. No la merece. Y nunca la va a merecer porque, como le digo, ella no quiere a Daniel. No lo quiere y no lo quiere, no quiere a la niña tampoco. Ambas cometieron errores. ¿Quién tiene la razón? Buenas noches. Es uno de los dramas más conmovedores que la sociedad enfrenta. ¿Qué hacer con un bebé abandonado? Ocurre más de lo que creemos. Detrás de cada abandono hay una historia, usualmente triste, que involucra una madre casi siempre soltera. Y unas razones muy controversiales por las que abandonó el bebé. Por otro lado, ese abandono también puede mostrar una historia que ilustra las virtudes más bonitas del ser humano, pero también la parte más oscura de nosotros. Y eso es lo que verán en la historia de esta noche. Daniel Santiago Parra fue un bebé dejado a su suerte en un supermercado de un barrio de Bogotá cuando tenía apenas tres meses. Terminó en manos de su abuela. Pero tiempos después reapareció su mamá y sucedió algo parecido a un libreto de una telenovela. Pero lo que nos cuenta Lucía Benavente esta noche es muy real e ilustra que cuando de drama humano se trata, a veces la realidad supera la ficción. María Lizarazo lleva 14 años al frente de este pequeño supermercado en Suba, en el noroccidente de Bogotá. Trabaja de sol a sol, sin festivos ni vacaciones, y este establecimiento donde prácticamente vive es el centro neurálgico del barrio Santa Rita. Ella, profesional, imperturbable y algo tímida, escucha diario desde su pequeño punto de venta decenas de historias, problemas familiares y desahogos de sus vecinos. En viernes de marzo del 2016, esta espectadora del día a día en su barrio se convertiría en la protagonista de un evento que marcaría su vida. Ese día, una joven de 18 años entró a la tienda. Ella llegó en las horas de la mañana, a las 10 de la mañana, se compró un jugo de 500 pesos de bolsa y dejó al niño en el coche así. Y dijo, ay, ¿será que me le puede echar un ojito que voy a hacer una llamada aquí enseguida que hay unas cabinas? Aproximadamente pasó como 15 minutos. La joven se demoraba más de lo normal. El niño estaba en la tienda solo y María fue a buscarla. Aquí enseguida hay unas cabinas y le pregunto a la muchacha que si la había visto. Me dice, no, ella se asomó así, salió corriendo. María seguía atendiendo en la tienda mientras ejercía de forma improvisada como niñera con un bebé de apenas tres meses de nombre Daniel Santiago, dejado a su suerte en un coche. Las horas fueron pasando. Ella esperaba, esperaba y esperaba. Hasta que se hizo de noche y la madre del pequeño no aparecía. Yo me llevé el niño para la casa y esperé que llegara Marinela. Marinela González es la abuela de Daniel Santiago y la madre de la joven que había dejado al menor en la tienda de María. Ella había estado trabajando todo el día y pensaba que su nieto estaba con su hija. Yo escuchaba a un niño llorar. Cuando yo ingreso a mi apartamento, yo veo el coche, el terro, todo, pero yo no veo al niño, ni la veo a ella. Yo dije, algo pasó. O sea, el niño se enfermó. Cuando yo escuché que lloró, como yo vivía en la casa de María, le dije, María, ¿qué niño está llorando? ¿Se parece a él el bebé? Dijo, es que es el bebé. Ella fue y lo dejó ayer en el supermercado y se fue, pero no volvió. La mujer que había dejado en la tienda a su propio hijo era esta joven, Valeria Parra. Nadie supo nada más de ella en toda la noche. El celular al que está llamando se encuentra apagado. Había cambiado la SIM card. Cristian González es el hijo de Marinela y hermano de Valeria. No se ha reportado por algún lado. Marinela habló con una vecina que días antes había conversado con Valeria. Le había dicho que ella se iba porque no estaba preparada para ser mamá. Sus pertenencias tampoco estaban en casa. Las sospechas se confirmaban. Valeria había abandonado a Daniel Santiago. Yo lloré muchísimo porque eso para mí fue tenaz, porque yo siempre te había dado todo. O sea, de haberle ofrecido algo que yo nunca tuve, de haberle hecho que es de acá, yo la mantengo. Yo doy todo por ustedes. A mí no me importa que usted no haga nada, no me barra, no me trapeé, no haga nada, que yo llego y lo hago. Pero téngame el niño bien. Pero ¿por qué si él no tiene la culpa? Marinela y Cristian de repente tenían a su cargo a un niño de tres meses. Me costaba aceptar la idea de ser un segundo papá, un papá sustituto. Yo le decía, ¿qué vamos a hacer con el niño? Ella me lloró. Ella me suplicó que le ayudara, por lo menos que le enfiara al mercado, que le tuviera paciencia con el arriendo, y se colgaba. Yo pues, al ver ese ser tan inocente, dije que sí, que yo la ayudaba. Pasaban los días y Valeria no regresaba ni contestaba el teléfono. ¿Dónde estaría? ¿Y qué estaría haciendo? Marinela, quien trabaja en oficios varios de lunes a sábado, no podía hacerse cargo del bebé. Cambiar pañales, calentar el tetero, dedicarle 24 horas al día a este pequeño, era imposible para ella. Y aunque María le ayudaba económicamente, Marinela no se podía dar el lujo de contratar a una niñera. Pronto, todo el barrio conoció la noticia. Entre ellos, Dora González, esta amada de casa de 48 años y clienta habitual de la tienda de María. Comentaban, no, pero cómo va a ser la mamá de irresponsable ir a botar un bebé así, ¿no? Porque, o sería que le pasó algo, sería que le atropelló un carro, o estará en un hospital. Al ver la situación, ella ofreció ayudar. Doña María, si usted gusta, pues usted me conoce igualmente, sabe dónde vivo yo. Pues si usted se siente así, muy como muy esto, pues yo me lo llevo. Así, mientras Marinela trabajaba y María se hacía cargo de la tienda, Dora atendía al pequeño. Yo le aporté mucho cariño, yo lo criaba, lo bañaba, lo cuidaba como si fuera mi nieto. Pasó casi un mes del abandono y Valeria seguía sin dar pistas. Marinela se dirigió hasta el centro zonal de Suba del Instituto de Bienestar Familiar. Una vez hecho el reporte, desde el ICBF se comunicaron con Valeria, pero ella nunca se presentó en la comisaría de familia. Ante el aparente desinterés de la mamá biológica en hacerse cargo del menor, la Defensoría tomó la decisión de entregarle a Marinela la custodia de Daniel Santiago. Salí más feliz que cualquier otra persona porque ya lo sentía mío. Entonces me vine para la casa, le dije a María, le dije a María, me dieron la custodia. Entre todos, lo iban cuidando como buenamente podían y sin una madre que respondiera. Yo Santiago comía 200 mil pesos de leche y casi 100 mil pesos en pañales mensuales. Más lo que pagaba eran 300, eran 300, 430 mil pesos. Y yo pagaba solo por él. Mientras, él se les metía cada vez más en sus corazones. Con el pasar del tiempo, sí empezó a desarrollarse un sentimiento de amor, de cariño y de cuidado hacia él. En diciembre de 2016, llegó el primer cumpleaños en los pasillos de Daniel Santiago. En los pasillos de la tienda de María, él aprendía a caminar e incluso dijo sus primeras palabras. La primera vez que el niño habló, que me dijo mamá. Pues él no veía a nadie más, él me dijo mamá, hasta el momento, él siempre me ha dicho mamá. Y a Marinela, pues, también le dice mamá. ¿Cuántas horas pasó entre estos pasillos de la tienda, Santi? Pasaba cada 12 horas diarias. Movía de acá, colocaba acá, todo lo movía. ¿Qué decían los vecinos, precisamente, los clientes? Todos lo querían, ser un niño, como un niño especial, ¿no? La gente solo llenaba de detalles, le traían su heladito, y él era feliz. ¿Y aquí jugaba con sus cosas? Aquí jugaba con su balón, sus carritos, un carrito del mercado que hay pequeño, también se la pagaba con él, dándole vuelta a todo el supermercado. A finales de 2017, Daniel Santiago cumplió dos años. Llegó su época curiosa. Pedro Emilio Moreno, el esposo de María, y también dueño del supermercado. Cuando iba a llegar a un domicilio de mercado, siempre él iba conmigo, siempre en la cicla, porque él no se me queda. Pregunta todo. ¿Qué para dónde vamos? ¿Qué es eso? Todo pregunta. Marinela, ¿qué era lo que le gustaba hacer a Daniel Santiago aquí en el parque? O sea, montarse acá y que le comprar helados. Le fascinaba que yo lo trajera, duramos una hora, dos horas. Tenemos una relación muy bonita entre él y yo. De pronto, la gente lo ve mal y ante los ojos de la gente es mal que ella lo haya abandonado, pero va mi bendijo dejándomelo. Los meses seguían pasando. Daniel Santiago ya tenía tres años. Él pasó de ser un niño abandonado a ser... Un hijo más. Cada rato le repetía a uno, mamita, yo te voy a amar toda la vida. Y era dar besos, era colgándose a toda hora encima de uno. Es como un hijo para uno. Y lo mismo él. Para él, yo soy como el papá para él. Aunque en el papel, la custodia era de Marinela. Las mamás somos muchas y yo me incluyo en esa las vecinas que han estado cerca del niño, que le han podido ayudar a ella. Esas son las mamás de Santiago. Durante tres años, Daniel Santiago se crió en un ambiente aparentemente feliz, donde su abuela Marinela, María y Pedro, Cristian y Dora, ejercían de alguna manera como padres de crianza. Pero un día de abril de 2019, Valeria, la mamá biológica del niño, estaba de nuevo por el barrio. Le dije a ella, María, no vaya a entregar el niño. No se lo vaya a dar a Valeria. Dijo, ya se lo llevó. No sé, a mí el corazón de madre me dijo que ella se iba a robar el niño. Y sí, se lo robó. Valeria Parra, la madre biológica de Daniel Santiago, tiene una versión propia de los hechos, una versión en la que la abuela del niño no queda muy bien librada. La conocerán cuando regresemos. A partir de este momento, puede opinar con el hashtag numeral custodia. Regresamos. ¿Por qué después de tres años que ya tenía a Daniel Santiago, de repente te importaba tanto estar con él? No tuve la oportunidad de ser madre. O sea, llegar ella al trabajo, casi a golpearme, insultarme, humillarme, decirme que largara de la casa, pero sin el niño. En el momento que me mostró eso, yo sabía que me quería quitar a mí. Mientras Marinela y María buscan la forma de recuperar a Daniel Santiago, Valeria, su madre biológica, reapareció tiempo después de su abandono. Desde este momento, empieza una lucha por la custodia del menor. ¿Por qué tomó la decisión de abandonar a su hijo? ¿Por qué ahora lo quiere recuperar? Ahora escucharán su versión de los hechos y así podrán opinar quién debería quedarse con el niño después de ver la segunda parte de esta crónica de Lucía Benavente. Era 5 de abril de 2019 y Daniel Santiago a sus tres años y medio había desaparecido. Valeria, su madre biológica, se lo había llevado. Es un vacío grandísimo. Es como perder un propio hijo. Llegué a doña María, sí, me dijo que le iba a gastar un helado al niño. Lo cogía en la mano, le dije, vamos, mi amor, nos fuimos para no volver más. Yo me vine del trabajo porque casi me enloquezco. Mientras Marinela se dirigía a la tienda de María, Valeria se alejaba con Daniel en sus brazos hasta Usme, en el sur de Bogotá. Feliz. No me importaba el riesgo que tenía que coger. Si llegaba la policía, pues yo la enfrentaba sola. Pero que a él no se lo llevaban, no se lo llevaban. Porque después de tres años que ya tenía Daniel Santiago, de repente te importaba tanto estar con él. No tuve la oportunidad de ser madre. Para entender mejor la historia de Valeria, hay que ir al año 2014, poco antes de que cumpliera los 17. En esa época, Valeria vivía en Usme con Marinela y sus hermanos, Cristian y Jessica. la convivencia en casa. no era nada sana. Pasaron muchos problemas, o sea, no traía plata, nos agarramos por todo. Madre e hija se separaron durante varios meses. Cuando me llama Jessy que me dice que Valeria está como maluca, no sé qué es lo que tiene, está como enferma. Que si usted la puede tener unos días en la casa cuando usted vive. Yo me la llevé para la casa. Yo le dije, Valeria, usted es muy bonita, usted es muy grandota, pero se está muy barrigona. en octubre de 2015 estaba embarazada de siete meses. No supe cómo decirle porque yo sabía yendo con ella. No sabía ni cómo, yo dije, me voy a rechazar, me voy a botar a la calle, yo qué hago. Me voy a dar al contrario, me puso feliz, que era una bendición de Dios, que yo estoy embarazada. Ese diciembre de 2015 Daniel Santiago nació. ¿Cómo fue esa noticia para ti? Me dio felicidad, ya la desimpresión de cómo iba a ser. Dije, pues ya que es un bebé, pues de uno, es aceptarlo. Eso para mí fue lo mejor que me pasó. Porque desde que ella no tenía en el vientre, yo lo amaba. De nuevo, había mucha tensión entre las dos. Para Marinela, desde el comienzo era evidente que Valeria no estaba interesada en cuidar de su hijo. Decía que yo me la pasaba aquí fumando marihuana en la calle, que yo dejaba a mi hijo solo en la casa, llorando, que a mí no me importaban las cosas. Le quité el pañal al niño, al niño estaba sangrándole la cola, lo quemaba que estaba. Entonces ya la insulté, o sea, no voy a negar, la insulté, la traté mal porque dije, no más, o sea, llegar ella al trabajo casi a golpearme, insultarme, humillarme, decirme que largara de la casa, pero sin el niño. En el momento que me mostró eso, yo sabía que me quería quitar a mi hijo, yo sabía, pero yo entonces yo tenía ayuda. Hasta que un día de marzo de 2016, cuando Daniel Santiago tenía apenas tres meses, ese fue el día en el que María asegura que una joven entró a la tienda con un bebé de tres meses y lo dejó abandonado. Sí, lo abandoné. Ella llegó en las horas de la mañana, a las 10 de la mañana, se compró un jugo de 500 pesos de bolsa y dejó al niño en el coche así. No tenía dónde irme. Si yo la pasé esa noche en la calle, no voy a pasarlo con mi hijo. Fue súper duro desprenderme, pero yo decía, sé que con ella está bien, porque no va a pasar frío, no va a pasar hambre. Nunca pensé que haberlo dejado ahí era el último día que lo iba a volver a ver. Le ganó las ganas de la calle y de la droga y el trago y los hombres. ¿Qué haces esa misma noche? Quedarme en la calle, sentado, caminado por alrededor de ahí, donde cojo. Y se acordó de su hermana Jessica, quien estaba viviendo en el centro. Yo me quedé sin trabajo y me quedé también sin donde vivir, porque no tenía para pagar el arribo. Entonces empezamos a rebuscárnosla en el centro, aquí en la 22. Recurrieron a una zona en el centro de Bogotá de tolerancia. Un barrio turbio donde se concentran el vicio, la prostitución y la delincuencia. ¿Qué tipo de trago te ofrecían? Aguas, dientes, whisky, cerveza. Ya con eso me metí mucho en la farra. La marihuana, claro, a fumar y eso. Cualquier droga, una curiosidad, lo que sea, los pepa, los acidos, la marihuana, todo. Está perico rebajado. La cocaína produce un efecto que es, no sé, que eso lo pasma a uno por completo. No le da sueño, no le da hambre, no le da nada. Son las ganas de fumar y fumar y fumar. Una vida desordenada, pero en la que era necesario conseguir dinero. Llegaron hasta la calle 22 con carrera décima. En este punto se la rebuscaban. Revendían cualquier elemento electrónico que cayera en sus manos para poder sobrevivir. Sacaba por medio de la chatarra y de la chatarra, de los computadores y todo. Vieron de pronto la oportunidad de nosotros darle cosas para que ellas revendieran en otros sitios. Francisco Bautista era conocido de Valeria y Jessica por pieza. Si yo compro esto en 10 mil pesos y de pronto todo me sale bueno, puedo ganarme entre 30, 40 mil. Depende de las cosas si están buenas en Estados, hay otras que no. Acá nos proveían la mercancía para poder defendernos, para poder ganar para la pieza, para comer. A la gente nos decía vendan esto y me traen tanto. Entonces nosotros lo que hacíamos era que digamos su merced me daba esto y me decía tráigame 30 mil. Entonces yo podía vender esos 50 mil y a él le traía esos 30 mil y ganaba. Sí, con los míos, sí. ¿Y ese de dónde salía? De los chatarreros. O sea, de los indigentes que traía. A veces vendían a particulares, otras en la calle. Acá nos sentamos con mi hermana. Acá. ¿A vender? Este pedazo. A la orden a 60 horas de las 60 horas. ¿Cuántas horas podían llegar a estar aquí sentadas vendiendo? Uy, me dio día hasta las 8 de la noche. ¿Cuánta plata podían conseguir en un día que les fuera bien? No normal, que vendieran hartos mecheles. 30, 35, hasta 40 mil pesos. Máximo, 40 mil que fuera relleno. ¿Y con eso qué se podían pagar en ese día? La residencia y la comida. De preocupación todos los días, de estrés. Claro, o sea, tú te levantas y no sabes si vas a comer o no. O sea, es lo que tú hagas con tus propias manos porque nadie te va a regalar un pan o algo si no tienes que buscarlo. Preocupación además sobre cómo estaría su hijo, Daniel. Mi mamá fue a la comisaría de familia, una muchacha, no me dijo su nombre, que tenía el niño por abandono y que mi mamá estaba diciendo que no tenía contacto conmigo ni nada. ¿Ante esa llamada qué decides hacer? No, la verdad, nada porque no le creí. Pensaba que si era bien, que de mi mente que yo lo amo mucho. ¿Alguna vez les sugirieron prostituirse? Sí, muchas veces. ¿Por qué? ¿Que les dijeron no como? Que si queríamos plata, pero de la fácil. La única manera de ganarse la plata era robando, prostituyéndose o matando. Una oferta tentadora, especialmente cuando no se vendía nada y acechaba una de las necesidades más básicas, el hambre. ¿Cuántos días te alcanzaste a estar sin comer? Pues que hace un mes a punta de agua me mantenía. Ya empiezo a sentir sueño, debilidad, yo misma ya por todo. Uno ya no puede ni dar un paso porque no, o sea, siente que se cae hasta que el momento que llega y se cae, se derrumba porque el cuerpo no da más. Su dieta se basaba en agua y tinto. Al momento de tomarte entonces también fumaba cigarrillos. Pero para el cigarrillo si te daba. Vale 500 y yo sé con 500 que iba a comprar. Durante el año en el que Valeria no vio a su hijo Daniel Santiago vivía aquí en esta residencia ubicada en el centro de Bogotá. Eso sí, solamente dormía las noches que podía permitirse pagar porque le había ido bien en el rebusque. Las que no, debía buscar ayuda de unos amigos o si no, pasarla en la calle. Una vez le pedimos ayuda a un señor que nos brindó su apoyo que nos dijo que si nos iba a dar posada que nos iba a dar hasta arrendar una pieza y ese día estábamos durmiendo y el señor casi nos violó porque mi hermana me levantó que el señor se estaba pues tocando de frente, delante de ella. Entonces pues yo cogí un cuchillo y le corté la pierna. Si no teníamos plata a esa hora ya viendo cómo se apagaba el sol créanme que lo más principal lo primero que nos pasaba por la cabeza era caer en la calle. ¿Y cómo hacían? ¿A dónde iban? Aguas. ¿Aguas? ¿Y allí qué hacían? No, pues caminar, esperar que pase el tiempo, sentarnos, esperar que pasen las horas. Se ve un poco más pesado, tienes que tener mucho cuidado, mirar por ambos lados, mirar quién está detrás tuyo. ¿Cómo era pasar la noche así, deambulando de alguna manera? El frío, la lluvia, el miedo, el peligro. Peligro pues no, tanto peligro pero pues el frío. Nada es que el frío lo calles duro, es horrible, es una sensación fea, como dolores a los huesos. Es una vida de asco, la verdad, eso no es vida para nadie. Durante más de un año, Jessica y Valeria sobrevivían en el centro. Y les dije que no lo hicieron, tener uno, mucha berraquera para poder salir de eso si ustedes son muy débiles para eso, o sea que, o sea, dije no lo hagan. O sea, me duraría muchísimo que ellas estuvieran así, pero yo no podía llevármelas. Más palabras, yo tomaba por dolor, por el dolor que sentía del vacío de él, porque uno con el trago, con las drogas, uno llena un vacío. Yo pensaba en salir de esa, tenía una esperanza, pero algo pasaba, pero siempre la tuve de estar de nuevo con mi hijo, darle todo, tener una cama que no llegara a pasar alguna vez un día en la calle conmigo, porque eso es duro. ¿Cuál es la cosa de la cual más te arrepientes en tu vida? A ver, lo ha abandonado. Uy, yo cuántas veces no pedía devolver el tiempo. Uf, yo se me pensaba devolver el tiempo, coger a mi hijo. Valeria no podía devolver el tiempo, pero sí era dueña de su futuro. Un día a mediados de 2018, decidió dejar atrás su orgullo y esa etapa de su vida en el centro. Fue hasta Suba a buscar a Marinela. Cuando el bebé tenía dos años, apareció a decirme que la dejara quedar en la casa unos días. Yo sé que la embarré, yo sé que yo se le empecé a admitir las cosas. Yo sé que yo abandoné a mi hijo, la, la, la. Yo, le gustó la vida de Farra, Valeria, que todo eso. Le dije, sí, pero necesito que me ayude. Yo damos para que me ayude. Y eso de ayudarme, quiero estar es con mi hijo. Después de más de un año sin verlo, Valeria se reencontraba con su hijo. Me dio mucha felicidad, eso era mi hijo, eso me dio mucha felicidad, me decían así, todo grandecito, todo bonito. Cuando yo lo vi, quería abrazarlo, pero algo me decía que no, porque ella era, que yo, a mi hijo, como que mantuviera a metros con él. Pero la versión de Marinela hace pensar que entre madre e hijo la conexión había desaparecido. ¿Cuál era la actitud que tenía Valeria con él? No, el niño estaba acostado en la cama y yo le decía, hola Santi, Santiago, hola Vale, y ya, normal eso era, no un abrazo, un beso, nada de eso. ¿No tenían una actitud como de mamá e hijo? No, señora. Cuando yo le decía, por favor hágale esto al niño, le molestaba, bañelo, le molestaba, cámbialo, le molestaba, o sea, todo le molestaba. Lo gritaba, lo regañaba, o sea, fueron tantas cosas. ¿Qué vínculo tenía Valeria con Daniel Santiago? Nada, hasta es que nunca ha habido nada. Era septiembre de 2018, Valeria estaba de nuevo, embarazada. Daniel Santiago estaba a punto de cumplir tres años y ella, en ese momento, se encontró unos documentos. Cuando es que veo me dicen el Centro Nacional de Suba, Custodia del ICF, que no sé, hizo unas cosas, yo quedé como así. Entonces, María me dice, sí, es que él ya tiene la custodia porque usted lo abandonó. A Valeria le invadió un fuerte instinto maternal. Buscó a su hermana Jessica, quien vivía a pocas cuadras de Marinela. Yo llegué al apartamento y le dije, déjeme quedar acá, pero con mi hijo. Yo me lo llevé. Y ella me empezó a llamar que donde está el hijo. Le dije, ¿cuál es su hijo? Él es mi hijo. Yo llamaba a mi hija Jessica y le decía que si le están dando de comer y lo único que recibe era amenazas que me la voy a matar si se sigue metiendo con nosotros. María y Marinela alertaron a todo el barrio de que Valeria y Jessica tenían retenido a Daniel Santiago. Llamé 20 veces a la policía para que me solucionara el problema. Duré hasta las 11 de la noche para que fueran a sacarme el niño de allá y no lo sacaron. O sea, nunca la policía llegó. Los afiches, le preguntamos a la gente que estuviera pendiente si lo veían, si lo sacaban. Yo todos los días pasaba por acá para ver si veía por ahí al niño, pero la verdad nunca me sacaron el niño. Dos semanas después llegaron los dos policías mi hermana estaba contigo trabajando y yo me quedaba cuidando a mi hijo y a Santiago. Que eso era maltrato infantil lo que yo estaba haciendo. Ese a Marinela apenas vio a Santiago lo cogió y lo alzó. Aunque el niño era así todo como enfermo, pero yo lo llevé al hospital y me dijo no, tocas que lo pasen por psicología porque el niño está como traumatizado porque lo tenían encerrado. ¿Y cómo te sentías tú al ver que se iban a tu hijo? No fue importante, pero pues yo dije eso no será para toda la vida. Valeria y Jessica se fueron a vivir a Usme, una localidad a unos 30 kilómetros de Suba. Después de que nació su bebé, Valeria no vio a Daniel Santiago. Pasaron como unos cuatro meses hasta que un día de abril de 2019... ella me llamó y me dijo que el centro sanal de Suba la había llamado y que le habían dicho que ella pensaba que iba a renovar la custodia. Cuando llegué nomás, el 5 de abril me lo traje. Llegué a Doña María, sí, le dije que le iba a gastar un helado al niño, lo cogí en la mano, le dije vamos mi amor, nos fuimos para no volver más. Cogimos un bus, nos fuimos para la 80 y cogimos un alimentador y paramos. Santiago estaba pálido, de verdad, pálido, ageroso, el niño estaba así todo... Nos sentíamos mucho miedo ese día el día que nos llevamos al niño. Claro, o sea, como si fuera un delito lo que estábamos haciendo, ¿sabes? Marinela y María también estaban angustiadas, pero porque esta vez no sabían cómo ubicar ni a Valeria ni a Jessica. Cada vez que se lo llevan me dejan sin aire, me quitan todo, o sea, me quitan lo que más amo en esta vida que es ese niño. Marinela solicitó homologar la custodia de Daniel Santiago ante una jueza de familia del juzgado 12 de Bogotá, Adela Mariselva Aguirre León. Durante un mes estuvo tramitando este documento para denunciar el secuestro de Daniel Santiago. Muy preocupados porque, o sea, era una niña sin trabajar porque ella ninguna trabajaba y el niño estaba acostumbrado a comer bien. el niño su fruta, su leche, su milo. Valeria se mantenía firme en lo que había hecho. Si al cabine marinela pues le doy la jeta, pero que no se lo lleva, no se lo lleva. Finalmente, dieron con ellas y un día de mayo de 2019 me llegaron diez policías armados y me iban a hacer allanamiento. Mi prioridad tenía la custodia, que la jueza había tomado una decisión, que para ellos era una secuestradora. Finalmente, entregó al niño. Y si yo no hubiera entregado a mi hijo, yo ahorita sería en la cárcel. Marinela y María recuperaban por segunda vez a Daniel Santiago, pero la tranquilidad estaba a punto de desaparecer. Días después de volver el niño a Suba, Marinela recibió una inesperada notificación de la jueza de familia, Adela Aguirre León, la misma que meses atrás le había homologado la custodia de Daniel Santiago. Que yo no era apta para nada, que no se podía que yo tuviera el niño. A mi mamá le quitan la custodia, pero tampoco se la dan a Valeria y sin embargo se la dan a una tercera persona. Una jueza le retira la custodia de Daniel Santiago a Marinela, pero Valeria tampoco es considerada apta para cuidar de su propio hijo. Entonces, ¿qué pasará con él? La respuesta, ¿cuándo regresemos? La defensora me dijo que no, que yo era una droga, que yo no podía tener mis hijos, que yo los había abandonado, los dejaba encerrados por ir a consumir. ¿Crees que Marinela no siente amor por tu hijo? Pues se lo sintió con sus propios hijos, mucho menos con su nieto. A pesar de haber cuidado de su nieto durante tres años, Marinela pierde la custodia de Daniel Santiago. Pero la jueza que tomó esta decisión tampoco consideró que su madre biológica, Valeria, sea apta para tenerlo. A continuación, conocerán quién quedará con la custodia provisional del menor y las razones de la jueza para tomar la decisión. Así finaliza la crónica de Lucía Benavente. En agosto de este año, la jueza Adela Aguirre León tomó la decisión de retirarle a Marinela la custodia de Daniel Santiago. Marinela llegó destrozada llorando que le habían dicho que tenía que entregar al niño y si no que la podían llevar presa. Aunque Marinela aparentemente fue una buena abuela, tenía un pasado turbio como mamá. Desafortunadamente caí en las drogas. La defensora me dijo que no, que yo era una droga, que yo no podía tener mis hijos, que yo los había abandonado, los dejaba encerrados por ir a consumir, que trajera a alguien de mi familia. Yo dije pues mi mamá y Luz Marina, ¿cierto? Luz Marina es la hermana mayor de Marinela y la madre de crianza de Valeria, Jessica y Cristian. Se me puso hasta de rodillas y me dijo llévese a mis hijos. Yo me los llevé. Ella cuenta que Marinela le entregó a sus hijos cuando eran muy pequeños pero nunca los reclamó. Ya eran mis hijas. Yo día tras día que el colegio, que esto, que lo otro, que... ¿Sí? Todo eso que hace una madre por eso la jueza que resolvía sobre la custodia de Daniel Santiago... Se begó de que yo no la había criado a ella y que si no había sido capaz de criarla ya no podía criar al niño. Pero la jueza Aguirre León tampoco consideraba que Valeria, quien había cometido el mismo error que su madre y que además estaba desempleada, tuviera derecho a recuperar al menor. Por eso, Luz Marina tiene la custodia de Daniel Santiago desde hace poco más de un mes. Si ellos pudieron criarme a mí, pueden criar a mi hijo. Ellos no tienen que pagar ni arriendo, ni tienen problemas económicos, ni nada. Ellos tienen su cosa propia, sus trabajos y ya. A pesar de que tanto para Valeria como Jessica, Luz Marina es su mamá, en la época rebelde de la adolescencia se fueron de casa para vivir con su madre biológica, Marinela. Y que ella quería estar allá con ella porque como mi hermana tiene un dicho que ella dice que ella sí es relajada y como yo no soy relajada porque yo, mis hijos caminan o caminan por el buen camino. Valeria, tras mudarse a vivir con Marinela, fue cuando quedó embarazada y abandonó a Daniel Santiago. Con temor de ser rezasada, no pidió ayuda a su madre de crianza, Luz Marina, quien ahora le ha impulsado a recuperar a su hijo. Ella vive con la hermana, el esposo de la hermana y Valeria y los niños. Nosotros vivimos aquí aparte, sí. Pero nosotros estamos pendientes, ¿no? ¿Usted cree que Valeria merece una segunda oportunidad como mamá? No. ¿Por qué no? Porque ella nunca ha luchado por él. Porque ella nunca ha dicho aquí estoy y voy a lucharla, voy a trabajar, voy a hacer algo por el niño. No, no la merece. Y nunca la va a merecer porque, como le digo, ella no quiere a Daniel. Tanto María como Marinela temen que detrás de esta lucha de Valeria por recuperar a Daniel se esconde un resentimiento por el abandono de Marinela. Ella nunca me ha quitado al niño porque lo ame. Tienen un rencor, un odio hacia mí que siempre me han quitado lo que yo más he amado. Y saben que al quitarme en el niño me están lastimando. Yo no le hago daño a Marinela. Yo amo a mi hijo. A ver, yo no soy igual que ella. No siento nada por esa mujer. Solo quiero que me dejen en paz con mis hijos. Con mis hijos no se metan. La mamá fui yo y María y Tere y el papá don Emilio porque siempre estuvimos todos ahí. ¿Crees que Marinela no siente amor por tu hijo? Pues se no sintió con sus propios hijos mucho menos con su nieto. Él sí me preguntaba ¿Quién es Marinela? Y yo decía Marinela, es mi mamá, yo soy tu mamá y ella es tu abuela. ¿Quién es María? Y le decía María a la señora que te cuidaba. Ella sí no es nada tuyo. Yo no soy la mamá de él ni de la familia pero duele. El niño se crió en un ambiente que tiene amor. Porque así uno no tenga lujos ni cosas lo importante es el amor que tenía para que se lo lleve una persona que no lo quiere. ¿Tú crees que en algún momento se podrían reconciliar tú y Marinela? No, la verdad es que no quiero a ella en la vida de mi hijo. No la quiero porque no quiero pasar lo mismo que pasó en mi vida que ella apareció justamente en mi vida y me la destruyó por completo. Ahora Valeria quiere sacar adelante a Daniel y demostrarle a todos y a sí misma que a pesar de haberlo abandonado sí es una buena mamá. Errores, claro, pero es que por eso lo recuperé hasta para recuperar todo ese tiempo perdido con él, para sacarlo adelante. feliz de estar con mis hijos porque son mis dos hijos y como dice mamá es mamá. Marinela reconoce que a pesar de ser madre de cuatro hijos, Daniel Santiago, su nieto, es el único al que realmente pudo criar y con él enmendar los errores del pasado dándole todo su cariño. Por eso insiste en recuperar la custodia. que lo amo y que voy a luchar para que estemos otra vez juntos porque él sabe que él es mi vida y que... o sea, que él sabe que yo no le doy mala vida, que yo no tenía estudiando y que... que la razón de mi vida y de mi existir es él. Así todo el mundo diga lo contrario. Así yo haya fallado hace 18 años pero nadie es quien para juzgarme. María, quien se tuvo que convertir en madre de la noche a la mañana porque el corazón le impidió mirar a otro lado cuando le dejaron a ese bebé de tres meses abandonado en su tienda. Está ahora inmersa en esta disputa familiar y espera que en el fondo Daniel Santiago recuerde que por unos años ella también fue su madre. Eso es como perder un propio hijo. Como cualquier madre cuando pierde un hijo. La lucha por la custodia de Daniel Santiago continúa. Tanto Marinela como Valeria, madre e hija seguirán agotando todos los recursos legales para demostrar que merecen estar con él. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube Séptimo Día Caracol. No se vayan. A continuación Voz Populi TV y nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día. ¡Gracias!